El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, afirmó que las alianzas políticas entre partidos son democráticas, siempre y cuando se fundamenten en la convergencia de ideas entre las partes involucradas. Una alianza solo puede ser democrática si las partes expresamente se obligan a empujar una agenda de transformación y resuelven, sea cual sea el resultado de la elección, avanzar juntos en esa lucha. El responsable de la política interna del país sostuvo que si hay convergencia en los objetivos, entonces sí se cumple con los requisitos democráticos que la Constitución exige. En una alianza electoral las partes se respetan el derecho de diferir en ciertos puntos de la agenda, pero están obligados a converger, sea cual sea el resultado, en propiciar aquello en lo que coincide. Añadió que las alianzas entre partidos son positivas porque dejan en el ciudadano la capacidad de juzgar qué es lo que decide para sacar adelante ideas y valores políticos. Para México al día, Atlante Muñoz.